Saludos amigos. Dentro de las propuestas que el ahora electo presidente Lazo realizó durante su campaña, hay algunos asuntos que son bastante delicados. Por ejemplo, la posibilidad de que el salario mínimo llegue hasta 500 dólares en los próximos años, levanta bastantes alarmas en relación a la capacidad que esta herramienta tenga para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, ya que son muy pocos, apenas del 30% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Por lo tanto, ese otro 70% no sentiría la mejora de un aumento de salario. Pero otro de los temas muy delicados, complejos y que incluso se ofreció que se iba a anunciar el propio día de la posesión del presidente Lazo, es esta famosa reforma tributaria. ¿Qué quiere decir esto de reforma tributaria? Desde mi óptica, fundamentalmente debemos entender que algunos impuestos suban y otros puedan bajar. Lo que debería pasar es que tratemos de entender qué impuestos están causando demasiada distorsión en la economía y en la productividad y producción del país. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. En eso yo creo que la sociedad entera tiene un gran acuerdo. Debe eliminarse. Pero también es cierto que este impuesto se ha transformado en una fuente de ingresos muy importante del fisco. Por lo tanto, para poder eliminar algo que está distorsionando la economía, tal vez sea necesario elevar otros impuestos. Y es ahí donde se notan claras rupturas en la forma de pensar entre el círculo íntimo ad honorem del presidente Lazo, que fundamentalmente están relacionados con el Foro Ecuador Libre y las cámaras de comercio, sobre todo la de Guayaquil, y el Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que dicen los primeros? Los primeros están en la línea de bajar impuestos pensando y aduciendo que eso va a significar una mayor recaudación y un mayor impulso de la economía. Pero en el otro lado está una versión socialdemócrata del ministro Cueva, que piensa que algunos impuestos podrían subir para que otros bajen, como lo que mencionamos hace unos segundos. Entonces yo creo que en esa línea debemos entender qué es lo que está pasando en el mundo, en el contexto global, para ver cuáles son las mejores herramientas. Primero, hace pocos días, y hablamos al respecto semanas atrás, varios países se reunieron para agravar con impuestos a corporaciones que utilizaban paraísos fiscales para reducir su carga impositiva. También se está discutiendo la posibilidad de que los patrimonios más ricos de las sociedades puedan contribuir en parte a pagar esta factura. Entonces es claro que el mensaje mundial más bien está en la línea de entender una sociedad que hace sacrificios donde puede para tratar de avanzar ayudando a los que menos tiene. Entonces lo que vamos a ver en los próximos días otra vez es esa capacidad que tenga el presidente para alinear las visiones y las versiones de su equipo económico. Y por otro lado, una sociedad que sin dogmas una vez más analice la posibilidad de un Ecuador más justo y más equitativo. Un saludo y hasta una próxima ocasión.